Hola, ¿dónde estamos? ¿Ya? Sí, que ya está grabando Ah, pues estamos en el terremoto de los palos ¿De los palos? ¿No? ¡Los patios! Muy bien, muy bien Mi madre Mira que mucha gente hay ya, eh Dios mío, y toda esa gente no va a estar viendo ahí en el escenario Voy a morir ¿Qué estoy chocando? Bueno Sí, así empieza Hola a todos, soy Dan, Dan Vive Y yo soy Sora ¿Y de dónde hemos venido? De cocinar con los hermanos Hasso Exactamente Que refuerzo los patios Que refuerzo los palos Exacto, en Málaga Y bueno, que hemos ganado gracias a esa foto que hemos invitado, ¿vale? Que bueno, que si no lo habéis visto, también hicimos un pequeño vídeo invitándolos a ellos Así que lo vamos a dejar aquí abajo para que le echéis un vistacillo De a ver si os gusta Y bueno, pues vamos a comentar un poquito como ha sido la experiencia de cocinar con ellos También pondremos algún vídeo de cómo hemos estado allí y demás Para que también veáis como ver Eso lo dejaremos al final, que eso nos han grabado los familiares y tal Entonces lo pondremos al final alguna fotillo y tal Y bueno, yo tengo que decir que he ganado, ¿eh? He ganado Estoy seguro de que es que porque su familia ha votado a ellos Ala, ala, bueno, bueno Y ha sido desventada Perdona, nana, nana Porque nuestra tortilla es que él estaba con Judy Exactamente, yo estaba con Judy Y yo estaba con Fernando Y nuestra tortilla era una tortilla, no la de ellos Perdona, nana, nana Bueno, bueno, vamos a contar paso por paso Bueno, primero Llegamos aquí y para que os fijéis el día estaba nubladillo Que pinta que iba a llevar un poquito Pero bueno, que había un par de botillas pero nada Después nos enteramos de que la cocina donde íbamos a cocinar estaba un poco estropeada Que a lo mejor no funcionaba ¿Qué pasó? Pues bueno, después entraron ellos primero al escenario Y después, bueno, nos llamaron a nosotros Exactamente Bueno, pues Dani, Andrea, enhorabuena Porque habéis conseguido con vuestra foto estar aquí echándoos una mano a los hermanos Aso Y vamos a hacer la tortilla de jamón Esa tortilla era extraña, ¿eh? O sea, yo no la había hecho nunca Sí, no era ni tortilla de patatas ni tortilla de francesas Tortillas con jamón, queso y patatas fritas Exacto De bolsa De bolsa Sí, lo había escuchado bien Teníamos tiempo, se suponía Sí, tenía un tiempo limitado Pero cuando íbamos a empezar a cocinarlo en la sartén No funcionaba en la horquilla Exacto Nosotros ahí Entonces claro, que hizo Fernando Pero no se puso a bailar Si encontró su arte Se puso ahí a bailar Para intentar salvar un poco También empezaban a hacer preguntas Sí, a hacer el público También para ganar tiempo Porque desde luego se veía a bailar Que no funcionaba Bueno, cuando por fin consigue funcionar esa horquilla Pues empezamos a cocinar la tortilla Que bueno, yo también Nosotros habíamos echado más huevos que ellos Y ellos habían echado más patatas que nosotros Sí Entonces ahí las tortillas se veían diferentes Que fueran los mismos ingredientes Y ya se veía diferente Pero ¿Qué pasó? Que ese fuego no funcionaba bien Y empezó a oler No No, se le quemaron a ellos Porque probablemente Pusieron el fuego más fuerte que nosotros Que nosotros lo habíamos puesto frutito Puede ser, puede ser Y ellos valientemente quisieron empezar ya a darle vuelta a la tortilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por supuesto se le cayó media tortilla a la escuela Pero Que bueno que también Tenemos que decir que hemos hecho exclusiva Que en todas las giras que están haciendo los hermanos ya Eso nunca se han caído en la tortilla Y claro Como no se nos cae con nosotros Que nosotros que siempre O sea que en nuestro video de cocina O bueno en nuestra vida común Algo tiene que pasar Algo siempre pasa Que la liamos Es que somos así Entonces pues claro Eso lo compartimos conmigo Algo tiene que pasar en ese evento Por supuesto Ya que nos invitaron Porque no Nosotros Llevarle algo nuestro Hay que ligarle Pues bueno Con suerte Que justamente la parte que se ha caído Fue la parte que se había quemado Entonces La tortilla se quedó más bajita Pero Quedó Perfecta Que era Una tortilla Buenísima En cambio no se ha peado Tortilla Eso estaba fruto por mí En cambio no se ha peado Un enorme tortilla Se lo derramó un poquito Nosotros terminamos primero De cocinar la tortilla Y empezamos a Adornarla ¿Cómo la adornamos? Le echamos patatillas Esa de ruta Que le hemos machacado Alrededor de la tortilla Y después Se me ocurrió la idea De hacer un corazón Con queso No, sí, sí, sí A ver Lo he hecho yo Bueno, es que sí Me copié un poquillo de Fernando Porque Perdona Pero vosotros Al final Ni lo hicieron bien Y entonces La idea quedó Me comía Vaya Terminamos la tortilla Y cuando íbamos a Vamos a poner Nuestra Iniciante Con el jamón No, con el queso Le ha quedado un churro De hecho no lo hicieron Eso, no miraron y dijeron Vamos a poner Nosotros me hicieron Un corazón Y cuando nosotros vimos El corazón Dijimos Vamos a quitarla Lejos Porque nosotras Saliendo Malamente Exacto Y decidimos poner Una cara sonriente Pero que se Que eso daba Eso daba miedo Esa cara sonriente Oh, que mentira Podéis opinar Aquí abajo Si esa cara daba miedo O no O cual apareció mejor Que aquí vamos a poner También la foto De como nos dio A cada uno ¿Vale? Y aunque así Aunque tengamos Un pedazo de tortilla Con una carita Que daba confianza El público Probó esas tortillas Y la vuelta Dijeron Que estaba salada Y la niña Que estaba buenísima Un poquito tososa Pero estaba ahí crujiente Ahí estaba en su punto Perfecto Quitando el margen De las victorias Fue una experiencia Muy buena Y al final Nos regalaron Unos delantales Que lo tenemos por ahí Ahora me enseñé Este es mío Mira Que es de Esa es la De Frozen Está firmada Por ello Yo tengo también Igual del mío Pero firmado También por ello Claro Cada uno con una Con una dedicatoria diferente Exactamente Que eso que es muy simpático Tal como lo veis En los vídeos Así son en persona Es que os digo Sí Nos han tratado súper bien También le regalamos Un regalito Que fue un dibujo Que he hecho Así que lo vamos a poner También por aquí Y bueno Que también Le hemos propuesto Un reto Que bueno Que aunque nosotros Tenemos aquí empezando Y tal Le hemos propuesto Un reto De que Bueno Un reto Una propuesta Que sin un futuro Pues me encantaría Hacer un Un vídeo así En colaborativo En plan conjunto Aunque bueno Si se produce ese hecho Pues ya lo veréis aquí Que ojalá Que así sea Conocimos a dos chicas De Almería Que yo también Muy fan de ellos Que bueno Que también este vídeo Pues un saludito Bueno primero Antes de irnos Vamos a saludar A la primera persona Que comentó El vídeo anterior Que lo vamos a dejar Por aquí abajo Y que ya sabe Que la primera persona Que comente este vídeo Lo saludaremos En el siguiente vídeo Y ya está Pues bueno Lo dejamos con Hola Me veo que esta gente hay Nos acaban de decir Que la cocina No funciona Así que O nos pongamos La tortilla cruda O hacemos otra cosa Gracias a todos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!